Mi nombre es Luis Barraza, soy fundador de Dixo, una agencia dedicada al desarrollo y monetización de plataformas digitales y sociales. En mi opinión, el panorama actual del marketing digital está en una etapa muy, muy temprana que pienso que las personas o las organizaciones que deben de tomar ventaja son las mismas agencias, son las mismas personas dedicadas al desarrollo de plataformas, a ventas en línea. ¿Por qué? Porque es por primera vez que se tiene la ventaja en un medio. Anteriormente la televisión, la radio eran los que tenían el control de la atención. Entonces ahora pienso que si existe alguna agencia digital que son buenos en lo que hacen, ¿por qué no hacerlo para ellos mismos? Si alguna persona hace marketing para artistas, ¿por qué no desarrollar su propio artista, su propio cantante en estos medios digitales? O si alguien hace marketing para restaurantes, ¿por qué no asociarse en algún restaurante y lanzar una cadena con marketing digital, con contenido viral, etc. Entonces yo pienso que en esta ocasión le toca a las personas que se dedican a esto de que emprendan y puedan desarrollar negocios alrededor del conocimiento. Pienso que los bots va a ser algo muy, muy interesante ya que existen varios que van aprendiendo el comportamiento, aprenden por decir ciertas tendencias, ciertas preguntas basado a palabras claves. Entonces pienso que eso puede ser amplificado. Recientemente hice una compra en línea donde usaron un bot por medio de Facebook Messenger, donde te hacen una pregunta si quieres, por decir, ver más productos. Al tú responder que si estás interesado te mandan una lista con los enlaces, etc. Entonces yo pienso que para cosas generales van a ser muy útiles, sin embargo pienso que el lado humano nunca debe dejar de existir, de que tenga esa, para poder crear esa relación con los consumidores. Entonces pienso que sí, sí va a ser muy importante, pero igual pienso que no perder el lado humano va a tener aún una influencia mayor en el futuro. Pienso que los retos más importantes es que no existe algo a una escala muy grande. ¿A qué me refiero? Que aún las marcas más grandes tienen dedicada la mayoría de su presupuesto a lo que es televisión, a lo que es radio, a lo que es imprenta. Uno se ha movido al 100%, entonces es un poquito difícil probar o hacer pruebas a una escala más grande con presupuestos enormes como se maneja, por decir, en Super Bowl Ads. No creo que ninguna empresa ahorita esté invirtiendo eso en un lanzamiento de una... Entonces pienso que es la falta de conocimiento, la falta de fe de las empresas líderes en los mercados de mover en sí estos presupuestos directamente a lo que es digital, directamente a lo que son redes sociales o trabajar con influencers de cierta manera. Entonces pienso que eso es que en medio del cambio hay muchos que lo están resistiendo. Pienso que una buena estrategia de creación de contenido es producir muchísimo contenido de buena calidad, que todo tenga que ver con una temática o la identidad de la marca, y más que nada que intenten cosas nuevas. Yo pienso que muchas veces nos dejamos ir por lo que se lee en las revistas o en ciertos medios en internet sobre qué funciona, cómo funciona, cada cuánto subir, qué tipo, qué tipo de colores. Más sin embargo, pienso que estas personas que están muchas veces nosotros mismos haciendo el contenido no experimentamos lo suficiente para ver qué es lo que funciona. Por decir, muchas personas recomiendan una o dos publicaciones al día por Facebook o recomiendan videos cortos, más sin embargo, en ciertas audiencias si hacen la prueba y suben un video de 7, 8 minutos, tienden a tener más interacción, más compartidas, más engagement en lo que es la plataforma y que ayuda a que crezca más la página. Igual por decir en lo que es las imágenes, muchas veces tenemos ciertos mitos al respecto de cómo debe ser. Entonces pienso que se tiene que hacer una fórmula, que busquen su propia receta, que pienso que cada quien, o cada página, cada audiencia, cada plataforma tiene algo diferente. Entonces, de que se haga un plan que vaya con la identidad y basado en eso experimentar para poder obtener resultados extraordinarios. Pienso que crear ese contenido que toque a las personas emocionalmente es lo que lleva a que, de cierta manera, se viralice muchísimo el contenido y cree más engagement. Por igual, pienso que las marcas tienen la oportunidad de estar en contacto con sus consumidores, de responder preguntas en lo que son los comentarios, de hacer sugerencias, de estar activos y poder, de cierta manera, ver en sí qué necesita la audiencia. Pienso que hoy en día, gracias a todas estas herramientas que se tienen, gracias a las estrategias, se ha perdido mucho eso, se ha perdido el tacto, se ha perdido al final del día lo que se les olvida a muchos es que del otro lado del ícono está una persona real. Entonces, hay que tratar de llegarle al lado humano, de crear esa interacción y eso va a ir muy lejos. Si algún representante de alguna marca se toma cinco minutos tan solo en estar respondiendo a todas esas personas, va a tener un efecto enorme y tal vez esos cinco minutos van a convertirse en cinco clientes que le van a ser fieles por el resto de la vida. Entonces, yo pienso que se tiene que volver a los fundamentos de lo que es el marketing y más allá de eso, lo que son las relaciones humanas, que al final de cuentas es lo que se busca establecer.